Música Yo quisiera que tu ofrendiera La misericordia del Señor Yo quisiera que tu ofrendiera Que tu vives solo por tu amor Que algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Porque si nadie lo estás viviendo Y así mismo tú te puedes vivir Pero no te ha dado mucho tiempo Para que rende tu vida aquí Antes de que llegue este momento De partidas que a la eternidad No desprecies el amor de Cristo Yo quisiera que tu ofrendiera La misericordia del Señor Yo quisiera que tu ofrendiera Que tu vives solo por tu amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Señor, yo quisiera que tú comprendieras, que tú vives solo por su amor, y a tus días se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo, y a ti mismo no te puedes ir, pero Dios me ha dado mucho tiempo, para que hagas de su vida aquí, antes de que llegues el momento, de paz y hacia la eternidad, no desprende el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad, para que se limpie del pecado, del pecado y de toda la maldad, yo quisiera que tú comprendieras, la misericordia del Señor, yo quisiera que tú comprendieras, que tú vives solo por su amor, y en el pueblo es el Señor, que me ha dado la vida.